La verdad, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contácterlo. Atracomulco es una ciudad, municipio y región del país ubicado al noroeste en lo alto de la montaña. Es la entidad más industrializada y según el estudio del diario británico The Financial Times, ocupó la primera posición en la categoría de microciudades con mejor efectividad de costos. El origen de su nombre deriva del náhuatl a agua, tlacomuli, pozo, agujero grande o barranco. Es decir, es el lugar que nos está hundiendo a todos. Colinda, al norte con Acambay, al sur con Jocotitlán, al este con Morelos, al oeste con Temazcalcingo y hacia abajo con el infierno. El clima es subhumano en verano con temperaturas máximas de 20 y mínimas de 7, iniciando la temporada de lluvias en junio y terminando en septiembre. Es una tierra fértil que nos ha dado a grandes próceres e intelectuales de la talla de Isidro Favela, Alfredo del Mazo Vélez, Salvador Sánchez Colina, Arturo Montiel y Enrique Peña Nieta. Es en este pedacito de cielo, en esta gloriosa tierra, Atracumulco, donde comienza nuestra historia. En 1940, en la hermosa tierra te atrajo un vulgo. La abuela Francisca Tastro Montiel, tenió por contar una profecía. Era muy creyente, leía la Biblia y promovía la unión familiar. Así que junto a las mejores familias, la media reunión, los mando de allá. Escúchenme mis buenas familias, les voy a decir lo que va a pasar. Seis gobernantes y un presidente, en estas tierras se van a forjar. A base de mentirillas y unas trampillas nomás, verán como nuestras familias de poder y dinero se llenarán. La quiso Montiel, le pasó también a González, los de Bolí, pero el que he salido, siendo el granón, fue un niño mi madre. La abuela todos los días les decía, para mantenernos en el poder de mi familia, les voy a entregar a dos señoritas que consagrarán toda su pureza, su virginidad. Las llaman las señoritas, de atracomulco y alrededores, son tan finas y tan educadas, porque que se vayan mucho a la... Cantarán... Cada tarde después de comer, hacen el ritual que doña Francisca, cantan y bailan a tomar en té, para congraciarse con las familias. Aquí termina el corrido de atracomulco, bonito pueblito de gente muy leal, donde se forjó la madera para abrar la silla presidencial. Aquí termina esta cancioncita, ojalá Dios quiera y les haya gustado, porque... Que aunque todo esto le suena a fantasía, lamentablemente, es lo que hoy nos ha tocado. Le avisó a Montiel, le pasó también, a González y los Bolí, pero el que salió, siendo el granón, fue Peña el más... ¡Ah! ¡ ut atrasIDad! ¡Ah! ¡Alaasíoетьé Little! Decida por rec vocabulary Porque por noctions muока, está nos levantando aarnos la palabra y enЭbol, y en las escritas de la capacidad y en la ascritas de la capacidad de estudiar, y en las escritas de los resultados Hay que morir para vivir entre tus pecados. Confío en mi ser. Mañana lo mundo se casa Benito con un pajarito muy copetón. ¿Acuridad? ¿Señorita? ¿Está todo listo? ¡Claro que sí, señorita! ¡Ya está todo dispuesto! ¡Muy bien, gatito! ¡Ven, toma tu premio! Dime algo, ¿sabes dónde está Francisca? ¡No, señorita! ¡No la he visto! Siempre es lo mismo con ella. Yo no entiendo por qué da por terminada la comida si después quién sabe dónde se mete. ¿Sabes? Yo apenas iba en el quinto plato. Bueno, no. En el sexto. Bueno, ya. Mejor vamos a cantar. Tú sabes, me gusta cantar sola y no con ella. Es que tiene la voz muy chiquiuna. ¡Claro que sí, señorita! Dígame, ¿qué canción quiere? ¡Ay, ya sé! Esa con la que se me hace agua la boca, por favor. Un solero con chicharrón, para llenas el corazón y te enchinas en pasión, eres tú mi adoración. Qué rico es el amor, es como una enfrijolada cuando te mira el señor Me sabe a capirotar Mi dueño se ha de ser y mi amor se encuentra al alza y yo me duele comer en un taquito con salsa Hay besos del calipa, no importa que cuesten tanto, es que mira Apolinar, para mí es como Un plato de molé con pollo, arroz refrito pedido en un bollo a tope de leche, un chocolate con pan de nema O cacamole que se cancha en ayudes o enchiladas con queso y crema, espolvoreados tamales de fraca O de amarillo, quejas, trayuras y picaditas, pocas o cremelas y gorditas Pero es un chicharrón prensado con sus carnitas dedos, que es un chicharrón Ahora es como ese, ¿no? ¿Por qué? Qué lindo y sabroso es estar enamorada Sí, mira, es como entrar a una mujer en sábado santo Sí, porque en viernes, cuayuno Oiga señorita, pero ¿va a romper la dieta? Ay Apolinar, si ya rompí la ropa, la dieta es lo de menos Señorita, señorita, hoy sí le salió ¿De verdad? Sí Es que hoy sí comí muy bien Sí se nota, señorita El amor es todo un acre y tú eres mi inspiración Porque eres mi amor y yo quiero degustarte ¡A bunlar! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Aaaaaaah! Me estás pisando señorita Por qué? Qué bonito es casi que no te ha puesto No te ha puesto No te ha puesto No te ha puesto No te ha puesto